Música Recuerden que esto de cambiar la manera productiva es simplemente dejar de depender de nuestros recursos naturales, a los infinitos y empezar a depender del recurso infinito que está precisamente en el conocimiento y la capacidad de creación que es el pueblo. Esperamos que ustedes aprovechen este evento para intercambiar conocimientos, creemos que dentro de esta industria ese es el principal activo que existe, y sin duda intercambiar conocimiento, intercambiar experiencias, sin reconocer lo que la industria nacional está haciendo, sin involucrarse en el foro de negocios, va a ayudarnos a fomentar y a entender las capacidades que ya están en esta industria nacional. Saludamos una vez más, les damos la cordial bienvenida a todos ustedes, y esperamos que los temas específicos que tratan sean de real beneficio, no sólo para la academia, sino para el gobierno, para el sector productivo. Bienvenido. El día de hoy vamos a comenzar con una pequeña presentación relativa a lo que viene a ser la economía, tomando en cuenta de cuánto realmente el Ecuador puede aportar para que en los próximos años tengamos un mejor vivir. tomando en cuenta que los mejores economistas del planeta dicen que en los próximos 100 años todo país va a converger en la reducción y la eliminación de la pobreza. El Ecuador está en ese camino. El Ecuador ha hecho un dramático cambio en los últimos 7 años. Sin embargo, este camino en temas de cuantificación está en la mitad. El Ecuador está en la mitad.